En LibreOffice 5.1, Calc tiene muchas nuevas características y mejoras que ayudan a trabajar de manera más eficiente con las hojas de cálculo. Los menúes se han simplificado y un nuevo menú hoja se ha añadido, que reúne a todas las operaciones en celdas, filas y columnas. Fueron añadidos nuevos elementos del menú contextual para insertar una fila debajo de la actual e insertar una columna a la derecha de la actual. La barra lateral de propiedades ahora incluye un menú desplegable para cambiar entre estilos, junto con los botones para aumentar y disminuir el tamaño de la fuente. Además de HTML y PDF, ahora también es posible exportar hojas de cálculo en formato de imagen PNG. Durante la búsqueda de datos, ahora se puede indicar a Calc que reconozca el formato, como aquí, donde queremos buscar un número que utiliza una coma como separador de miles. Marcamos la casilla Buscar cadena de visualización con formato para encontrar el número en la hoja de cálculo. Por último, en el menú datos, fue añadido un nuevo diálogo para el cálculo de las estadísticas lineales, regresión logarítmica y potencial.